te recuerda en el vídeo de la casa de de escapando de la casa de marcelo pero de pocas palabras no me acuerdo el nombre bueno pues subieron un nuevo vídeo pero no es cualquier vídeo vamos a sacar otro de otras palabras de earthbound así es esa saga que todos aman y por sus secretos oscuros y si se preguntan por qué estaba tan inactivo estos días es porque he tenido que hacer bastantes cosas y y me ha dado flojera hacer vídeos y bueno estén pendientes al canal que voy a estar haciendo este vídeo el vídeo de modder 3 a no ya me equivoqué modder 1 modder 2 y el 3 así que no más espérense de gente bueno yo soy access es una cuadro será hasta la próxima adiós este es un anuncio importante para el canal